Meterse en la selección argentina está realmente caro. El grupo de jugadores que vamos a nombrar a continuación necesitan que algún jugador de los que piensa Scaloni como futuros convocados sufra una lesión o no pueda participar de la competencia por fuerza mayor. Pero son nombres que están ahí, que integraron el proceso 2022-2024 pero que por una razón u otra no están pensados para ser parte de la lista de 23 que llevará a Lionel Scaloni a la próxima Copa América. Empezando por el arco, Jerónimo Rulli y Juan Musso son dos nombres que ambos fueron parte del proceso anterior, incluso Jerónimo Rulli es campeón del mundo pero que en el último tiempo ninguno de los dos logró ser titular en sus clubes. Rulli después de la lesión, que lo marginó de esa venta millonaria al Bayern Múnich dejó de tener participación en el Ajax, ahora está volviendo en los últimos partidos y Juan Musso es el titular pero solamente en Europa, solamente en la Europa League. Es titular Juan Musso en la liga italiana no ataja con el Atalanta y da la sensación que al tener ya tres arqueros convocados como Emiliano Martínez, Franco Armani y Walter Benítez en la última lista en la gira por los Estados Unidos, estos dos nombres que estamos dando en esta lista ya quedarían un poquito marginados y buscarían su milagro personal para meterse en la Copa América. Yendo a la defensa, Martínez Cuarta creo que es un nombre que integra esta lista porque hoy vemos que está Pecela como reemplazante de Cuti Romero hay que sumar a Neuén Pérez después de la buena imagen que dejó en la última gira por los Estados Unidos y Martínez Cuarta, el hecho de no haber integrado esa lista de marzo por lesión empieza a correr un poquito atrás. Pero es alguien que considera Scaloni que lo hizo jugar contra Perú en las eliminatorias como lateral derecho y puede integrar quizás esa lista de jugadores que están en ese limbo entre los que no van a estar y los que van a ir a la Copa América porque es un jugador que va y viene dentro de las convocatorias. Leo Valerdi, nombre que traigo más que nada por el presente que está teniendo en el Marsella titular indiscutido en el equipo francés con unas muy buenas actuaciones en Europa y realmente si bien no es convocado desde la gira por Asia en junio del año 2023 donde no tuvo minutos, es un jugador que siempre se ha coqueteado porque lo ha llevado a Scaloni incluso cuando no tenía participación en el Borussia Dortmund o sea que sabemos que es del gusto del entrenador pero hoy está relegado por el nivel de otros jugadores. Facundo Medina es otro de los que buscan su milagro y tiene nivel para estar en la selección argentina el hecho de que sea polifuncional, que puede ser lateral izquierdo y puede ser central por ese sector y además integrar una línea de tres defensores si es necesario hace que logre ganar un poquito de consideración pero al no haber estado en la última lista de marzo y no estaba Lisandro Martínez se había lesionado Ceneci también no habían llamado a Acuña caía de maduro que Facundo Medina iba a integrar la selección argentina finalmente no fue así así que por eso lo metemos en esta lista de ahí sumamos el nombre de Nicolás Valentini central de Boca que estuvo en la última convocatoria de la selección argentina creo que fue más que nada por deseo de Scaloni porque podría haber llamado a algún jugador de Europa todavía no había viajado a la selección argentina cuando se conoció la convocatoria de Valentini un chico que podría haber integrado tranquilamente la gira por México de la Sub-23 y decide Scaloni llevarlo a Estados Unidos con la mayor lo veo lejos al nivel de Valentini del resto de los centrales que integran la selección argentina pero le sirvió como fogueo Colobarco también lo veo lejos al Colobarco porque no está teniendo participación porque lo dijo Scaloni en conferencia de prensa Valentini, Carboni y Barco vienen para el fogueo Garnaccio y Bonanotte vienen para pelear un lugar en la próxima Copa América por nombrar el grupo de más jóvenes que llevaba la selección argentina y el Colobarco volvió de la selección mayor al Brighton y ha tenido muy poca participación no es tenido en cuenta demasiado en el equipo inglés y por eso imaginamos que su presencia en la Copa América va a ser prácticamente descartada se va a pelear para que el Colobarco pueda integrar los Juegos Olímpicos pero eso es otra discusión voy al lateral derecho y hay dos nombres el primero es el de Foyt y el segundo es el de Maffeo Foyt desde que fue operado del hombro todavía no tuvo participación sufrió una recaída de hecho parecía que iba a jugar con el Atlético de Madrid hace un par de semanas y no fue así, ni siquiera fue al banco de suplentes y se espera que en los primeros días de mayo vuelva a tener participación ya era un jugador que corría desde atrás en la selección argentina porque delante tiene a Montiel y tiene a Molina pero el hecho de ser polifuncional daba la sensación de que podía pelear un lugar en la lista de 23 si es que volvía a la actividad finalmente no ha vuelto a la actividad en el Villarreal y eso hace que cada vez se vea más lejos sus posibilidades de integrar la selección argentina y Pablo Maffeo, jugador del Mallorca que estuvo convocado con la selección argentina recordemos, es un chico español que tiene madre argentina que no estaba en el radar de la gente que sigue la selección argentina pero sí lo seguía Leonel Scaloni y se encontró en una fecha FIFA que no podía contar con un lateral derecho suplente y lo integró en la selección argentina también estuvo lesionado, volvió hace muy poquito y parece que corre bastante desde atrás pasando un poquito más adelante voy al nombre de Lucas Ocampos que estuvo en las últimas convocatorias de eliminatoria de la selección argentina pero hoy parece haber perdido esa pulseada con Garnacho que Garnacho está teniendo un nivel impresionante en el sector izquierdo hoy vemos a Ocampos que está jugando como lateral por el sector derecho teniendo en cuenta que es una línea de 5 defensores y busca el entrenador del Sevilla tener profundidad con un extremo como Ocampos partiendo desde la base de la jugada es raro porque nunca lo vimos actuar ahí hace un par de meses que se lo improvisó por el sector izquierdo como lateral en una línea de 5 y ahora lo está haciendo por el sector derecho pero el Sevilla no está teniendo un presente como para que se pueda lucir Lucas Ocampos y eso hace que pierda un poquito de participación en la selección argentina y de consideración para con Scaloni Lucas Beltrán es el tercer 9 hoy de la selección argentina está Lautaro, está Julián y recién ahí aparece Lucas Beltrán siendo que son 23 nada más los que van a la Copa América da la sensación que Lucas Beltrán corre bastante desde atrás y el asterisco de que Lucas Beltrán es uno de los nombres por el que Javier Mascherano va a pelear para llevarse a los Juegos Olímpicos todo este cúmulo de circunstancias hace que también sea milagrosa la participación de Lucas Beltrán en la próxima Copa América Angelito Correa, campeón del mundo hace mucho que no es considerado en la selección argentina incluso no integró la lista de 26 campeona del mundo sino que reemplazó a uno de los lesionados y por eso participó en la Copa del Mundo en Catar es un jugador que a mí me gusta mucho tiene participación Atlético de Madrid saltando desde el banco de suplentes y cambiando el rumbo de los partidos pero la selección argentina no es tan considerado como quizás muchos imaginamos que estaría bueno que sea pero es un jugador que hoy corre bastante desde atrás Giovanni Simeone, otro de los nueves que ha convocado Leonel Scaloni pero hoy tenemos que ubicarlo en el tercer cuarto lugar del centro delantero para la consideración de Leonel Scaloni poca participación en el Napoli poca convocatoria en la selección argentina integró la lista que jugó en la gira por Asia en el mes de junio del año 2023 pero hoy parece estar bastante alejado y el último nombre que traigo es un chico que está empezando que es Valentín Carboni que realmente nos dio una gran sensación de que es el futuro de la selección argentina y que hay mucho por sacarle el jugo a él pero en una lista de 23 da la sensación de que es muy poco el margen que tenemos para que pueda meterse Valentín Carboni en la Copa América y párrafo aparte Valentín Carboni tiene edad para jugar el sudamericano 2025 con la selección argentina sub-20 o sea que hay mucho trayecto para que Valentín Carboni pueda meterse en la selección argentina es un chico que juega una posición donde Argentina tiene mucho porque antes que Valentín Carboni seguramente hay alguno de los que estuvo en México con la sub-23 o sea que Carboni corre un poquito bastante desde atrás aunque realmente nos sorprendió el nivel que mostró en la gira por los Estados Unidos con la selección argentina mayor me gustaría que sigas completando esta lista ¿qué opinas? quizás hay alguno de estos nombres que te parece que sí pelea por un lugar claro en la lista de 23 de la Copa América muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo a los que pueden hacer su aporte económico también a la gente que deja un like y un comentario para el crecimiento de este espacio les mando un abrazo grande y sepan que en este canal hablaremos siempre de selección argentina muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias!